Música Se nos ha reportado un bello acontecimiento que ocurrió el día de ayer 30 de enero en la basílica de Guadalupe. Se puede ver claramente el milagro del sol. Música Un grupo de peregrinos pudo captar el preciso momento que ocurría el milagro del sol en la basílica de Guadalupe. Música Música Nuestro hermano Juan pudo captar este evento más nítidamente. Música 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 Música